Las intensas lluvias en la Ciudad de México desataron una escena de pánico en el parque de diversiones Six Flags México, ubicado al sur de la capital mexicana. La atracción Supergirl Sky Flicked, conocida por su imponente altura y la emoción que genera entre sus usuarios, quedó suspendida en pleno funcionamiento, dejando a 32 personas atrapadas a más de 70 metros de altura. El Supergirl Sky Flicked es una de las joyas del parque, alcanzando una altura máxima de 74 metros. Este juego mecánico, con capacidad para 32 pasajeros, permite a los visitantes volar a la altura de un edificio de 24 pisos, alcanzando velocidades de hasta 64 kilómetros por hora. La situación de emergencia se produjo cuando la tormenta sorprendió a los visitantes del parque, generando un peligroso escenario en el que las medidas de seguridad se activaron de inmediato. Los operadores del Supergirl Sky Flicked detuvieron el juego para evitar cualquier riesgo mayor, manteniendo a los pasajeros suspendidos en el aire hasta que fue seguro continuar con el descenso. No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.